Pasamos al segundo punto del orden del día, que son las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. La primera pregunta está formulada por el señor González Frutos. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidenta. Hablaba ahora la presidenta de Teatrillo Matutino. Pues a ver si no tenemos Teatrillo Matutino con esta pregunta. Yo ya se la he hecho al director gerente del SES, encontrándome sin respuesta, y se la reitero a usted, señora consejera de Salud, que supongo que es quien me va a responder. El informe del Tribunal de Cuentas en materia de la gestión del año 2022 es demoledor en materia de gestión de listas de espera y en materia de derivaciones a la privada. La pregunta que le hago es cuáles de las recomendaciones y déficits detectados por el Tribunal de Cuentas se han subsanado. No miremos siempre al pasado, ustedes gestionan. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Para su respuesta tiene la palabra la consejera de Salud y Servicios Sociales. Muchas gracias, señora presidenta. Señor González, en primer lugar, lo que ya ha aclarado usted, el informe de fiscalización corresponde al año 2022, gobierno socialista en Extremadura. En segundo lugar, por supuesto que todas las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas al Hospital Universitario de Badajoz han sido tenidas en cuenta, pero este informe no pone a trabajar al Servicio Extremeño de Salud. Lo que hace es constatar lo que ya habíamos detectado y sobre lo que ya estábamos trabajando, que la gestión socialista durante 36 años en nuestra región es pésima, fue caótica, en definitiva, manifiestamente mejorable. Ahora bien, comparto con usted, señor González, preocupación. Comparto con usted perplejidad. Y usted compartirá conmigo que revertir la tendencia de 36 años haciendo de su capa un sallo es nuestro objetivo, trabajando diariamente con rigor y transparencia. Conclusiones como la 6, la 7, la 11, la 13, la 19, la 20 han sido abordadas en estos meses. Pero si considera que los problemas enquistados en la sanidad extremeña podemos resolverlos en meses, señor González. Somos buenos, pero no tanto. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor González. La verdad, señora consejera, es que ustedes son muy previsibles en su respuesta. Le decía que no mirara al pasado y que me respondiera a futuro y no lo he conseguido. Aparte que ustedes recortan paulatinamente los meses de gobierno. Creo que llevan 15, ahora hablan de meses, 15 meses. A ver, ¿por qué les sigo haciendo esta pregunta? Porque tenemos la sospecha de que, más allá de palabras huecas, un porcentaje significativo de los problemas que tiene el sistema extremeño de salud siguen presentes actualmente, siguen presentes actualmente. Y le hemos pedido datos para que las prácticas, que las podía usted haber despejado en el primer mes de mandato, siguen presentes quince días después. Por ejemplo, el sistema de información de listas de espera que tenemos ahora es el mismo que en el año 2022. Y eso me di cuenta yo el primer día que me encontré con el sistema de información de listas de espera, que no aporta ninguna información adicional a la que aporta el sistema estatal. Que no tiene, por ejemplo, no publican los datos por prioridades de intervención, el número de pacientes fuera de periodos de cobertura y no dicen cuántos pacientes están fuera de la ley de respuesta y la otra ley posterior. Le dice que los periodos para hacer públicos datos desaparecían pacientes y que se iban a no programables. Le pregunto, ¿tenemos a día de hoy datos mensuales para constatar que eso no pasa actualmente? No. Dice que muchas derivaciones se hacían sin contrato y sin evaluación de los medios propios. ¿Tenemos datos ahora que no se esté haciendo? No. Dice que faltan planes y estructuras claras en las áreas para la toma de decisiones. Con la cascada de emisiones que tiene usted, para presumir que eso no tiene. Decía que no se evaluaban los planes integrales de listas de espera ni sus indicadores. Aquí no tenemos actualmente ni plan integral de listas de espera. Le vuelvo a repetir, llevan quince meses, llevan quince meses y siguen pronunciando muchos gerundios. Estamos trabajando en ello, presentes continuos continuos. El otro día le dije, yo creo que la sanidad ya se merece con quince meses más frutos, más productos, más resultados. Y ustedes no nos lo están dando. Ustedes no nos lo están dando. Y la gente no puede esperar más falsas promesas. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señor González Fruto. Conclusión 6 y 7 del informe. Ante los aplazamientos sin justificación. A nuestra llegada nos encontramos con un experto manipulador, un PSOE que faltaba la verdad intentando engañar a los extremeños y nos vendían una falsa realidad. Miren, ni siquiera usando los aplazamientos injustificados a los que hace referencia el informe, ni siquiera con este truco de magia tuvieron suficiente y tuvieron que ocultar 25.346 pacientes. Es lamentable, porque tras esta cifra hay extremeños que esperan una respuesta. Conclusión 11. Marcamos prioridades entre nuestros pacientes para ser intervenidos quirúrgicamente. Por supuesto que sí. La que determina el especialista siempre por delante de cualquier estadística. Conclusión 13. Incumplimiento de los plazos máximos de ley de tiempo de espera. Claro que sí. Otro truco de magia del PSOE. A pesar de ocultar pacientes, los poquitos que hacían públicos, por supuesto que tenían una demora superior a 280 días en la lista de espera quirúrgica. Y revertir esto, revertir estas cifras para dar respuesta a los extremeños está siendo una ardua tarea. Por tanto, y a día de hoy saben que hemos descendido la lista de espera quirúrgica un 17%. 5.014 extremeños menos en lista de espera quirúrgica los que hemos resuelto su problema. Y esto se traduce en una reducción del tiempo media en 164 días. Y hasta aquí ustedes lo sabían, pero comparto con ustedes hoy lo que los extremeños deben saber. Sirva esta intervención para informar que en 1.846 días, cinco años, es la demora que sufrían algunos pacientes en Extremadura que ya han sido operados. Por tanto, no tenemos una varita mágica, pero con nuestra presidenta María Guardiola esto no ha hecho más que empezar. Muchas gracias.